Voy a cantar un corrido, un teo desaparecido Nacido allá en Tecomapa, de su guerrero querido Él nació un once de agosto, en un pobre jacalito Creció y cruzó la frontera de los Estados Unidos Anduvo aquí en California, en Los Ángeles amigos Solo aguantó poco tiempo, se regresó a su pueblito Para hacer su mala suerte, su pistola no cargó Pues andaba trabajando, y en la traición no pensó Si cargara su pistola, hoy no les cantará yo No quisiera recordarme, de lo que ese día pasó Pero para que me entiendan, hablo de una traición Lo sacaron de su casa, y a su casa no volvió Un viernes once de abril, si bien lo recuerdo yo Llegan, le tocan la puerta, era uno de sus primos Vamos a dar una vuelta, y así él se lo llevó Dicen que fue por envidia, otros por los terrenos También que hasta le pagaron, a ese pinche traidor La verdad nunca se supo, eso él se lo llevó Alejandro fue su nombre, y mena su apellido Su padre fue Juan, nena, siempre fue su adoración Todos tus hijos te extrañan, su madre su adoración Así terminó su vida, todo por una traición Cuídense mucho cabrones, este gallo ya creció Anda buscando al cobarde, pa' sacarle el corazón